Nos encontramos en el Complejo General San Martín, en el marco de lo que se va a desarrollar la jornada de fútbol inclusivo. Nos encontramos con el señor Claudio Yopolo, director de deportes, Walter Petreca, secretario de coordinación, y Karina Sánchez, directora de discapacidad. Nos van a contar un poco cómo va a comenzar esta jornada. Ante todo, buenos días. Para nosotros es un evento muy importante hoy. La verdad que un trabajo que han llevado a cabo los chicos de la dirección de deporte, los profes, y un trabajo en conjunto que hacemos con el área de discapacidad también, que venimos trabajando permanentemente. Hace muchos años que se va llevando a cabo esto. Y bueno, hoy vamos a dar inicio a la liga inclusiva de fútbol, donde nos van a visitar distintas delegaciones de toda la región, y donde Junín va a ser cabecera, y donde se va a jugar esta liga inclusiva todo el año acá en Junín. Así que bueno, nosotros como gobierno estamos muy contentos de poder trabajar y darle a los chicos la posibilidad de esta parte deportiva, ¿no? Desde el municipio siguen acompañando al deporte, en este caso en una jornada muy especial. ¿Qué se siente recibir a tantas delegaciones? No, bueno, Junín siempre es importante en la región. Que vengan delegaciones de todas las ciudades de alrededor. Es muy bueno, es muy positivo. En este caso, como explicaba Claudio, la primera fecha de la liga inclusiva, que permite también hacer un join entre lo que sería deportes y discapacidad. Es un programa muy lindo, muy bueno, que se desarrolla durante todo el año. En este caso, en Olimpíadas Especiales, que elige a Junín para poder hacer ese desarrollo del programa. Con lo cual, expectantes que pueda arrancar, ver a los chicos ya preparados, con el entusiasmo que tienen para comenzar a competir. Así que es muy positivo para la ciudad y para los chicos sobre todo. Karina, desde la dirección de Discapacidad, ¿qué se siente poder desarrollar este tipo de programas? Bueno, un poco reiterar lo que ya han dicho compañeros, ¿no? Que es muy importante para Junín, ser sede de esta liga inclusiva. Resaltar especialmente el trabajo de la dirección de deporte, especialmente de Mauro de Carlos. En todos estos años, yo creo que esto es el fruto de muchos años de hacer fútbol con los chicos, en el Beto Mesa y en distintos lugares. Y bueno, hoy logramos esto, que no es poco, recibir a otras ciudades, ser sede de una liga, además, bueno, el deporte, como siempre decimos, a las personas con discapacidad nos hace mucho bien. El deporte incluye, el deporte muestra reglas, muestra normas, cosas que por ahí, por tener una discapacidad, a veces en la casa pueden faltar. Entonces, además de sociabilizar, de marcarte pautas, normas, es muy beneficioso en todos los aspectos. Mauro de Carlos, en representación del municipio, en esto que se va a dar hoy, desarrollar la jornada de fútbol inclusivo, ¿qué se siente desde el municipio a representar este tipo de actividades? Mirá, mucho orgullo, mucho placer, porque la verdad que después de estos dos años, con el impacto de pandemia, nos ha provocado, digamos, esa distancia. Y bueno, esto se necesita, la verdad que lo necesitamos por todo lo que genera. Fijate el clima que hay acá, la camaradería, la unión. Así que, más allá que creo que el deporte es la herramienta, no es un fin en sí mismo. Y bueno, la verdad que el impacto que generan todas las personas que participan, eso nos llena de orgullo y nos da incentivo, motivación para seguir trabajando con estas propuestas. ¿Cuántas delegaciones están participando hoy de esta jornada y cómo se va a desarrollar durante el lapso del año? Estamos con Junín incluidos, son 10 delegaciones, hay aproximadamente 18 o 20 equipos. Bueno, hoy es la instancia preliminar de testeo que se utiliza para agrupar los equipos por nivel de habilidad, para que todos jueguen con, digamos, con cierta justicia social y en igualdad de condiciones. Bueno, a partir del mes que viene, que va a ser el 21 de mayo, si no recuerdo mal, ahí empieza, digamos, cada grupo, como queda agrupado, valga la redundancia, va a seguir compitiendo una vez por mes, ¿sí? Hasta septiembre aproximadamente. La idea, uno siempre quiere que salga todo bien, que la gente que confía en nosotros, hay gente que viene de muy lejos, por ejemplo, Deró, Enderson, cumplamos las expectativas de ellos, que esto sea un lugar de oportunidad, más allá del deshortado, que la pasen bien, que se genere buen clima, que disfruten, ¿no? A todos los que nos gusta el deporte sabemos que jugarlo es hermoso, y bueno, vemos que estos espacios permiten a muchas personas tener oportunidades que por ahí no lo encuentran en otro lugar. Esto fue un trabajo casi dormiga de hace un mes y medio, nos venimos contactando, incluso utilizando herramientas que nos dejó la pandemia como lo virtual, explicándoles cuál era el formato, porque la municipalidad organiza, provee los recursos humanos y materiales, pero digamos, estamos en el marco de Olimpiadas Especiales de Argentina, que es la entidad que nos da la estructura de competencia, ¿no? formato, así que, bien, siempre con diálogo, con construcción colectiva, la idea es que todos sumemos para que salga bien.